¡Suscríbete al canal! Te sacaré de ti La música liberal Ya verás La máquina de la noche No es una velocidad de la luz Mi casa no hay lugar para pisotear Me pasas el local ritmo Caos vivando el compagón Tu ser otro día Tienes en el ritual Yo no soy tu vecino habitual Me importa tan cual No me importa Hey Amigo Te puede que cuentes cosas de mal La visita se deja Hola soy tu vecino Adiós Bienvenido Aquí no soy tu hogar Para que no puedas disfrutar Puedo tener una vez Una máquina pintada Las mentiras, tus sueños serán Cosas grandes, el gran visor Sé que solo soy tu vecino Adiós ¿Dónde estás? Escondiste Pero me encontraré L ä ä ä ä L LIPSI Adiós C-Lan L-Lang 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 Esp 所以 en medio del ritmo atrás Los instrumentos han de cantar Más que te da el derecho de provocar En cuanto a las milas que ya cambió Y nos va a remercer la página nueva nación Nunca de mi casa no está bien ¿Cómo se nos contiene? ¡Más que no entramado está! ¡Cuánto aún no me lo hace! ¡Niños, la cara enloquece! ¡Más a ti le tendrá dos parados roces! ¡Al poco más de 31 dólares! ¡Caberemos las tortillas si vamos a ganar! ¡Mirro, por favor! ¡Explota de! ¿Qué crees? Camino, lo fuente ¿Qué puede que encuentres cosas de más? ¡Cabamos las horas y me echaron las horas y me echaron las horas y me sigo ¡Adiós bienvenido! Aquí no es un hogar para que puedas convocar Puedo tener una vez La magia y un maravilloso Más mentiras, tú sueños, serán Sus planes, que el feliz son ¡El que solo soy tu vecino! ¡Narca! ¿Dónde estás? ¡Escóvete! ¡Pero me encontraré! ¡Narca! ¡A brindará! ¡Narca! 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 El carácter no deseo confiar, la misma vez solo puedo sentir. ¡Alguna! ¡Déjate y apártate! ¡Alguna! ¡Deja ya de fantasear! ¡Alguna! ¡Unica esperanza solo avanza! ¡Ayudarnos con el demonio de aquí! ¡Ha llegado el fin! ¿Me encontraste? ¿Estás feliz ahora? ¡Pequeño hijo de... ¡Eres un directo de esta obra ahora en Henry! ¡Támonos su palabra por la nuestra! ¡Sigue los videos en tu familia! ¡Oes dice la máquina! ¡Ahora vamos a estar en el mundo! ¡Hola soy tu vecino! ¡Adiós viene mío! ¡Aquí no soy tu hogar! ¡Para que no puedas provocar! ¡Puedo entender un gran es! ¡La madre! ¡Ahora las dejas de la guerra que suele ser! ¡Eso es que no es totalizado! ¡Soy de que solo soy tu vecino! ¡Alguna! ¡Ahora de estas! ¡Escóndete! ¡Pero te encontraré! ¡Larca! ¡Para reinar la vida! 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 ¡Gracias!